Quiero felicitar a los colegas que el día de hoy han sido distinguidos, porque con una muestra de los colaboradores que laboran en cada una de sus instalaciones, nosotros pretendemos decirles a todos muchas gracias. Felicito a los compañeros del Hospital Susana Yoncano por su trabajo, por su esfuerzo, y además porque le dan categoría a la región en los servicios que da la caja. El desempeño del personal de la Policlínica de La Chorrera, que conmemora 63 años de servicio y del Hospital Doctora Susana Yoncano, que festeja 22 años de brindar atención a la población, fue reconocida durante el acto cívico realizado en la institución. Definitivamente considero que no tanto a mi persona, sino a todos los funcionarios que elaboran en el hospital, es honrar el trabajo que se ha venido desempeñando a través del tiempo. Honrar, honra. En este momento lo que yo vaya a recibir, este premio, es más que nada para quienes me han acompañado en esta gestión, exaltando el nombre y la función del Hospital Susana Yoncano. La importancia de una atención digna y comprometida con el paciente fue reconocida a estos equipos de atención. Muchos funcionarios que elaboramos en la institución, que damos parte de nuestra vida en dedicarle al servicio de la institución. Muy agradecido de este reconocimiento por toda mi labor a través de los años en la institución. Dando todo de nosotros para cada día, pues, prestar un mejor servicio, un buen servicio, de calidad y de atención primeramente. Está muy bien que se nos reconozca porque hemos dedicado décadas, mi persona y muchos compañeros, para que esta institución llene la misión y la visión para la cual fue creada, que es satisfacer las necesidades y demandas de salud de la población y que no se te juzgue o se te limite porque tengas o no seguro o porque tengas o no plata. Ese es nuestro sueño. 2024, año del legado.